El encuentro con el éxito es, primero que nada, es una explosión de gozo porque te da la oportunidad de ver realizado el esfuerzo, el trabajo intelectual que previene a todo este asunto. El éxito se tiene cuando estás preparado para gozar de él, porque muchas veces el éxito te puede pasar por encima y no te importa y te vale gorro, o a muchos artistas les pasa eso, que se deprimen, son muy exitosos pero están deprimidos. Yo siento que el éxito es una gran responsabilidad porque te conviertes en el ejemplo para muchos otros, y sobre todo es como si ampliaran el zoom de una cámara, donde ya tienes éxito, ok, ahora voy a ver quién eres, por qué tienes éxito, por qué te lo mereces. O sea, es muy complejo. Yo siento que hablar de por qué se tiene éxito o por qué no se tiene, yo creo que eso es un poquito más complejo. Y yo siento que el único ingrediente primordial para que existe el éxito es definitivamente la fe, la fe en tu proyecto personal y la fe en tu esfuerzo y en tu dedicación, en tu disciplina, en tu orden, en tu apasionamiento, tantas cosas. Yo creo que es tan importante la fe en todas estas cosas para que el éxito acude a ti.